Uh-uh-uh, uh-uh-uh Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanza, que todo cambiará El odio y la guerra, por el amor y la paz La ira por calma, y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños, los puedas lograr El tiempo es oficio, para meditar Tendernos la mano, amar y perdonar Estar todos juntos, en torno al hogar Hacer nuevos votos, de fe y amistad ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que reine en tu alma, la paz y hermandad Amigos del mundo, amigos del mundo